Vamos a ver las integrales inmediatas, por ejemplo Las integrales de 1 partido de x, ¿cuánto es? Tiene que buscar la función cuya derivada es 1 partido de x ¿Qué función tiene derivada 1 partido de x? ¿Qué función tiene derivada 1 partido de x? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Logaritmo neperiano? ¿Vale? Pero tengo que poner un poquito más difícil ¿Cuál es la integral de? Vamos a ver lo que se me ocurre No, es que las tengo que mezclar primero Te las tengo que explicar todas y luego te las mezclo ¿La integral del 0? ¿Cuál es? O sea, ¿qué tengo que derivar para que me dé el 0? Menos coseno Si yo hago la derivada del menos coseno Me da menos la derivada del coseno, que es el menos seno, me da el seno ¿A que es la derivada del coseno? No, te la estoy comprobando para que veas que es verdad La integral del coseno ¿Qué funciona y qué deriva para que te dé el coseno? El 0 Uy, pues esto hay que diferenciar de x Pecado, mortal La integral de 1 más tangente cuadrado de x Que es igual que la integral de 1 partido coseno cuadrado de x ¿Qué función al derivarla te da 1 partido coseno cuadrado de x? La tangente Esto es, hace la tabla de la derivada pero al revés ¿No te gusta? Me importa La integral de elevado a x ¿Cuál es la integral de elevado a x? ¿Eh? ¿Te cuento el chiste o qué? ¿Cuál es la integral de elevado a x? ¿Cuál es la integral de elevado a x? ¿Perdona? ¿La derivada de elevado a x cuál es? Tengo hambre La derivada de elevado a x, elevado a x Y la integral de elevado a x, elevado a x Te voy a tener que contar el chiste La integral de elevado a x, ¿cuál es? Pista La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a Entonces la integral de a elevado a x es a elevado a x partido el logaritmo neperiano de a La vuelta Mira que solo quedan tres La integral de uno partido de raíz de uno menos x cuadrado, ¿cuál es? Arco seno Arco seno La integral de menos uno partido de raíz de uno menos x cuadrado es el arco coseno Y la integral de uno menos x cuadrado es el arco tangente Esto lo tienes que tener tú en la cabeza Que no es integral, que es derivada O sea, tú haces lo contrario Lo contrario de derivada es integral Pues vale Y ahora vamos a empezar lo divertido Ho, 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 ho Ho, ho, ho